Sí, estamos aquí justamente con ese objetivo, hacer una prueba sobre un proyecto que están elaborando el Consejo del Fútbol Infantil de la Liga, entonces para darle un formato más organizado a los torneos de escuelita y de novena división que eran antes. Ese es el objetivo, contar con mayor cantidad de chicos en los clubes, en las canchas, es decir, porque nosotros sostenemos la premisa de que los chicos tienen que estar en los clubes y no en la calle. ¿Era un pedido, una solicitud de algún parámetro en general o bueno, ustedes vieron que necesitaba tal vez otra organización en el sistema? No, esto es una preocupación que viene desde larga, de vieja data y nosotros estábamos permanentemente estudiando cuál era la forma de acercar a mayor cantidad de chicos y de esta forma mejorar el aspecto deportivo también de los chicos, que los chicos aprendan realmente a jugar al fútbol, a hermanarse con la pelota, con el juego, ¿no es cierto? Así que encontramos en esta forma, en este formato, una posibilidad para que se logre. ¿Ya va a comenzar a regir el próximo año o todavía está en carpeta de estudios? Estamos experimentando, es decir, un poco va a depender de los acuerdos que hagamos con el fútbol de inferiores, así que bueno, el comité ejecutivo está dispuesto en su totalidad a apoyar totalmente esta iniciativa porque nos parece que es algo sumamente importante para los chicos. Muchísimas gracias. Bien, estamos también con referentes de este programa para, bueno, también dar su opinión acerca de lo que serían estas modificaciones que empezarían a implementarse el próximo año. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, sí, como representante del equipo de los valores en el fútbol, en realidad yo diría los valores en y con el fútbol, ¿no? Bien, como decía Raúl, la finalidad de estas nuevas normas o este incentivo es un poco también poner mucho hincapié en lo pedagógico del juego y sobre todo no perder la noción del juego en el niño, ¿no? Esto de ser la rivalidad, lo competitivo, como irlo dejando de lado para que si formamos al niño desde chiquito y respetamos como adulto el juego indudablemente van a ir ascendiendo de categoría ya con otros valores, ¿no? Que es fundamentalmente eso, ¿no? Los valores para jugar en un juego limpio, sano y a la vez el rol social del club que es la formación de la persona, ¿no? Exactamente, bueno, los chiquitos y las chicas ahora también se apoyan mucho en el fútbol desde muy temprana edad. Dos, tres años ya podríamos decir que se acercan a los clubes. Y tal vez no todos después finalizan siendo adultos jugando al fútbol, ¿no? En el medio siempre se encuentran con la rivalidad, con los papás exigentes y demás y eso es un poco tal vez lo que quieren ir quitando, ¿no? Mirá, justamente vos lo mencionaste bien. Hay, como para contarte un poquito, muchos papás deben conocer ya en otras instancias de los juegos, lo que es la quinta, los sábados después de que terminan el partido, que sí es competitivo, se hace un tercer tiempo. Ese tercer tiempo que consiste en compartir una mesa con una merienda entre los dos equipos que ya desdibujaron los resultados. ¿Qué significa esto, no? Que el niño dejó de jugar, se olvidó del resultado, tiene el momento de la risa del juego entre compañeros, familiares, parientes que van a la misma escuela, viven en el mismo barrio, van a la misma iglesia y se olvidaron de esa rivalidad, mientras que sí sigue funcionando ese resultado resonando en las tribunas que son los adultos. Entonces, bueno, digo, todo esto que se está motivando, estos cambios, es también como para ir generando una reeducación en el adulto que acompaña, ¿no? Que sería acompañar, motivar, alentar, respetar al niño jugador para ir bajando el nivel de violencia en el fútbol. Exactamente, bueno, así sea de a pasitos cortos, la idea es tratar de lograr de quitar ese mal concepto que tiene el fútbol, de siempre la competitividad, los resultados, ser campeón. Justamente, es muy interesante esto que decís, ¿no? Yo, la verdad, que lo digo con mucho respeto hacia los dirigentes, a los profesores, a los árbitros, al mundo específicamente futbolero, es la palabra rival, yo la quitaría, sobre todo cuando somos formadores de niños. Somos educadores como lo es la escuela, la familia, la iglesia, el rol social del club es educativo, y el fútbol en este momento está formando buenas personas para el futuro. Muchísimas. Gracias a ustedes. En esta oportunidad hablamos con Fernando Tato Hacker, que bueno, integra el Comité de Fútbol Infantil de Liga Esperanzina, y es el coordinador de las categorías también inferiores del Club Central San Carlos, siendo esta institución hoy un poco la que está mostrando cómo sería este nuevo sistema para el próximo año. ¿Qué tal, cómo va? Bueno, Meli, la verdad que muy contentos, porque nos ha tocado una noche espectacular, contentos por el apoyo de los dirigentes, en este caso de los clubes de la zona sur, principalmente, la idea de estos ensayos es hacer uno en cada zona, este es el de la zona sur, también vamos a tener la participación hoy de la gente de San Lorenzo y Mitre de Esperanza, que se han sumado para también ir ellos después armando el otro encuentro. Y como te dije, bueno, desde la zona sur, realmente tenemos una excelente participación, porque en todas las categorías hoy tenemos a Libertad y Central San Carlos, y después se van mezclando en las diferentes categorías, como te dije antes, San Lorenzo de Esperanza, Mitre de Esperanza, Argentino de Fran, Argentino de López, Santa Clara, Independiente de San Agustín, Unión Progresista, la gente de Zapraira que estaba por venir y hasta último momento, bueno, porque juega justamente Colón hoy y los profes son hinchas de Colón, no podían venir. Pero bueno, juntamos la cantidad de gente que justamente necesitamos para mostrar esta nueva modalidad que queremos que se vaya debatiendo, pero que se vaya debatiendo con conocimientos. Mucha representatividad justamente en cancha. Claro, mucha representatividad con diferentes clubes para que justamente esto se haga un abanico, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos también, no solamente la presencia de ustedes, sino también la presencia de otros medios para también difundir desde la función de ustedes, que es tan importante para conocer principalmente cuáles son las ideas y los fundamentos de este proyecto. ¿Los más característicos que nos puedas nombrar? Bueno, lo más característico sería tratar de que se entienda que los profesores, en primer lugar, y los entrenadores son los que han estudiado y son los que están capacitados, ¿sí?, para la enseñanza de los chicos de acuerdo a sus edades evolutivas. Lo que uno quiere lograr, en primer lugar, es que se unifiquen medidas de cancha, medidas de arco, medidas de área, la medida de la pelota con la que juegan y la cantidad de jugadores que vaya siendo progresiva. Hoy tenemos jugando dos categorías, año por año, en canchitas de 5, con pelota número 3. Después de esos dos años, pasarían a jugar en cancha de 7, ya con la pelota número 4, y obviamente las dimensiones de las canchas, de las áreas, son más grandes, los arcos un poco más grandes. Y llegaríamos a los últimos dos años de la formación pre-liga, en este caso, que sería jugar de 9, lo que es el ancho de la cancha, ¿sí? Si vos podés observar después con las tomas, pasamos una línea lateral por el área chica para evitar que pasen cerca de los palos de los arcos, ¿sí? Donde también se agrandan obviamente las medidas de las áreas, se agranda la medida del arco, se sigue jugando con la pelota número 4, y de esta manera el chico va a llegar a pasar a la liga, que es el otro cambio que queremos tratar de lograr, que es que en octava y en séptima división se juegue año por año. ¿Cómo sería? La séptima actualmente juega dos años juntos, entonces es desdoblar. El primer año de séptima, que ya es competitivo, sería octava, y el segundo año de séptima sería séptima. La edad del deporte ahí ya nos permite que los chicos puedan jugar en competencia, con tablas de posiciones, y en la cancha grande, como habitualmente juegan las demás categorías. Sexta, quinta división, seguirían jugando como es el formato de la Liga Esperanzina actualmente, dos categorías forman una división. Volviendo a lo que es la modalidad de encuentros de escuelita, uno de los aspectos más importantes que estamos tratando de inculcar es que los arqueros no pueden bolear con los pies, sí o sí están obligados a jugar con las manos, no pueden pasar la pelota a la mitad de la cancha, para que de esa manera se priorice que el chico aprenda a salir jugando. Se priorice siempre jugar la pelota lo más posible por abajo y a pases, evitando poner un arquero grande para que juegue arco-arco. Los saques laterales en las canchitas de 5 y de 7, hacerlo con los pies, porque la parte coordinativa del chico en esa edad es complicada, y la pelota entonces va alta, se hace más difícil el control de la pelota, y el juego se desvirtúa. Bueno, haciéndolo lateral con los pies, lo que ganamos también es que no puede patear al arco, sí o sí tiene que dar pase a un compañero, por lo cual va a haber una distancia realmente a respetar para que puedan dar ese pase. Todos los saques iniciales o después de un gol, nunca van a poder patear directamente al arco, siempre tienen que dar un pase a un compañero. Y los cambios, que es un aspecto, he sido entrenador también, que es lamentable que muchas veces se ve cuando se hacen cambios solamente para demorar el juego, en este caso queremos implementar la modalidad de cambio como es el deporte handball. Los chicos pueden entrar y salir las veces que deseen, siempre y cuando el que entra espere que el compañero salga, no se le pide permiso al árbitro, lo hace solamente el propio entrenador, con esa condición, esperar que salga el compañero y el otro puede entrar. De esa manera también se agiliza que el chico pueda entrar, salir, los padres van a estar mucho más atentos porque mi hijo salió pero va a volver a entrar, aquel que nunca sale seguramente va a empezar a salir. Sí, lo puedo sacar y después puedo entrar de arquero. Y bueno, todo eso ya después queda liberado un poco a cada club, a su manera también de quererlo enseñar. Pero sí, en este caso, digamos, hay reglas que son las que no queremos negociar. Negociar en el sentido que una vez que las acordemos entre las instituciones que forman parte de esta liga, que den a todos los encuentros que se vayan, vos sepas que vas a jugar con la misma medida de cancha, la misma medida de arco, la misma medida de área y los cambios y las reglas básicas para todos igual. ¿Creen que va a tener aceptación las mismas todos estos cambios? Mirá, de mi parte soy muy optimista porque me ha tocado un poco ser la cabeza desde el comité infantil en tratar de ir comunicándome con las instituciones. Puedo decirte que he hablado con muchísimos profesores y muchísimos dirigentes en forma privada. Todos han tenido un buen punto de vista y como te dije, queda verlo para poder seguir analizándolo. Los clubes que no han podido venir con equipos, ya he visto, por ejemplo, Atlético de Fran, está presente dirigencialmente, eso es muy importante. Tenemos la presencia, obviamente, del presidente de la liga, de integrantes del comité ejecutivo central de la liga, tenemos la presencia del entrenador de las selecciones infantiles de liga esperanzina, como te dije antes, muchos medios periodísticos. Y creo que los padres, principalmente, cuando empiecen a ver cómo cambia la manera de jugar y que el chico va a tener muchas más situaciones de juego acorde a su edad, van a terminar apoyando mucho más este proyecto y lo último que pido siempre y que venimos trabajando, vos hablaste antes con la chica del taller de valores, los que son árbitros son humanos. Se pueden equivocar, obviamente, se equivocan, pero que haya malas intenciones hacia alguien y menos con las criaturas es inadmisible. De ahí que es un punto muy importante a mejorar el comportamiento de los padres afuera de la cancha. Y que realmente, cuando tengan cosas que aportar, lo hagan con su dirigente, con sus entrenadores y en los lugares que correspondan. Porque acá lo más importante son los chicos y nosotros estamos trabajando para la enseñanza y la formación de los chicos. Que en la vida a nadie el tiempo nos vuelve y los chicos en sus etapas de aprendizaje, realmente tiempos que se pierden, no se recuperan. Y bueno, Meli, para terminar, tengo que hacer un agradecimiento, esperando no olvidarme de nadie. Hoy la presentación y el armado de todas las canchas lo hemos llevado a cabo con la persona del Club Central San Carlos, encargado del predio, que realmente está en excelentes condiciones el campo de juego. Agradecer a todos mis entrenadores del CIF que han venido a colaborar en tirar cinta, en colocar arcos, colocar redes, a la directiva y a los encargados también de la cancha del club que nos han cedido para poder llevar adelante esta jornada. Y agradecer, no solamente como te dije al principio, la presencia de todos los directivos del club, sino a una persona que en este último tiempo ha hecho un aporte profesional y humano, realmente elogiable, como es Leandro Burgui, que ha estado a la par y que seguramente va a seguir estando, apoyándonos en todo lo que necesitamos a través de su experiencia en la parte tanto empresarial para poder movilizar algunos aspectos que se necesitan, como también en la parte de proyectos deportivos. Sabemos que ha estado al frente del volei Libertad Burgui a un altísimo nivel y bueno, sumar gente de esa jerarquía con gran calidad humana realmente es algo que nos ayuda muchísimo y es lo que nos da más optimismo a que esto el año que viene va a ser todo en beneficio de la Liga Esperencina y de los chicos que juegan en dicha liga.